En el marco de la conmemoración de los 200 años de Michoacán como Estado Federal, el gobernador F. Ramírez Bedoya inauguró en el Centro Cultural Clavijero la exposición histórica 50 años del escudo y lema oficial de Michoacán. Expuso que el escudo oficial de la entidad fue creado en 1974 por Agustín Cárdenas Castro y el lema Heredamos libertad, legaremos justicia social que lo acompaña por Fidel Ramírez Aguirre. Por ello, para celebrar esta fecha, el pasado 5 de junio se firmó el decreto donde se establece que el 12 de septiembre de cada año se conmemorará el día oficial del escudo del Estado de Michoacán. El mandatario destacó que el escudo se integra de dos componentes principales como son el diseño y el lema, mismos que representan con mucha claridad la entidad. Además, Ramírez Bedoya refirió que es un escudo muy representativo donde se pueden ver diversos elementos, como el pescado blanco, las tres coronas de los tres señorías purépechas, a José María Morelos, al Colegio San Nicolás y a la Industria Michoacán, entre otros. En tanto, la Secretaría de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Laní, reconoció el trabajo de las familias que contribuyeron para poder realizar la exposición, donde se pueden encontrar documentos, impresiones, notas y placas de primera impresión en prensa para dar a conocer el escudo. Indicó que hoy más que nunca queda muy bien señalar este delgado que se tiene de libertad y justicia social e invitó al público a disfrutar de la exposición que se ubica en la Sala 4, el Centro Cultural Clavijero, la cual estará hasta el mes de diciembre de este año.